El partido empezó bien para Peñarol que a los dos minutos se ponía en ventaja con gol de Gabriel Fernández. A los 18, penal para Racing. El técnico habló con Canovio y luego consultó a Miguel Mueves. La mayor preocupación pasó por la defensa y el medio campo. ¡Marco! 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 También hubo indicaciones para los delanteros, Gabriel Fernández y Darwin López. A los 50 llegó la roja para Facundo Bonifazi y mientras Racing protestaba, el entrenador aprovechó para hablar con Kevin Dabson y pedirle que la salida fuera siempre hacia el sector de Lucas Hernández. A los 59 llegó el primer cambio, tiempo para el argentino Maximiliano Rodríguez. Cuando iban 73 fue momento de Lucas Viatri y su vuelta a las canchas después de un largo tiempo de recuperación. La última variante fue Rodrigo Piñeiro, a los 83 minutos de juego. Gritó, corrió, alcanzó pelotas y hasta se tapó la boca cuando detectó las cámaras de pasión. Así fue el primer partido de Diego López como técnico de Peñarol. ¡Gracias! 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 Gracias.